...facultades económicas, como el régimen de bienes que entre ellos mediré. El juez, si fuese necesario, declarará la contribución. De la carina de Los Ángeles, con Sebastián Tomás, anotada por el régimen de separación total de bienes. Registro de matrimonio año 2014, región de Los Lagos, circunstricción Osorno, inscripción número 171. Celebración del matrimonio. En virtud de los antecedentes que constan en el acta de manifestación número 171, de fecha 14 de abril de 2014, y teniendo presente que de acuerdo con lo declarado por los testigos en orden a que no existan impedimentos ni prohibiciones para la celebración del matrimonio, se dio lectura a los artículos 131, 133 y 134 del Poder Civil, previniéndolos nuevamente respecto de la necesidad que el consentimiento otorgado sea de carácter libre y espontáneo. En la relación a lo anterior, el día de la manifestación, se le indicaba que lo que se le iba a interrogar, se le indicaba, de igual forma, la respuesta a ese interrogante, se la reitero, la respuesta es sí quiero, y como se le dice la ley, este sí quiero debe ser emitido en alta, clara e inteligible. Así que se tiene que entender, que tanto Macarena como Sebastián, lo que están realizando es un acto voluntario, no están siendo obligados ni presionados por nada de igualdad. ¿Quiénes certificaremos aquello? Los testigos en forma conjunta, no están haciendo habilidos. Por lo mismo comienzo con Sebastián, porque no lo veía Macarena, justamente, y cómo se va a hacer el texto de ley. Gracias.